Dime otro beso de esos que me gustan Vine pa' decirte mami que te extraño Que no estés al lado mío se me asusta No tener esto conmigo me hace daño Pero siempre te llevo mi memoria Veo tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Dice que no quiere soltería Que se agurrió del marido que tenía Y yo a mi por vos moriría Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar otra que se te parezca Y tampoco se me da la gana Es que me gustas tanto Conocí demasiado pero ninguna tenía en tu encanto Yo sé que te gusta cuando te canto Podríamos ser como Messi y Antonella Yo muestro este telenovela Haba la salida del afuera Yo voy a buscar toda la vida entera Como Messi y Antonella Yo muestro este telenovela Haba la salida del afuera Yo voy a buscar toda la vida entera Pero siempre te llevo mi memoria Veo tu video y tu historia Yo sé que vos estás buscando novio Y yo quiero que vos seas mi novia Dice que no quiere soltería Que se agurrió del marido que tenía Y yo a mi por vos moriría Es que somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar otra que se te parezca Porque somos tal para cual No hay otra igual No puedo encontrar otra que se te parezca Ey, es que sale esta cabrón ¿Vos lo sabes o no? Yo sé que lo sabes O mal, en el amor ando mal ¿Y por qué me puede ayudar?